Hola que tal, como están mis queridas amigas y amigos, bienvenidos a este su canal Hazlo con Chela donde les comparto videos de diferentes temas y hoy les quiero compartir una receta de unas arepas saludables aparte de ser saludables pues son muy sabrosas estas arepas las vamos a preparar con harina precocida, con avena, con zanahoria bueno quédense conmigo y vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar estas deliciosas arepas harina de maíz precocido, yo uso harina pan, avena, zanahoria opcional, queso, mantequilla y vamos a necesitar sal y aceite para sofreír y el agua el procedimiento es el siguiente, la zanahoria la vamos a pelar y la vamos a rayar yo voy a utilizar el ojo más pequeñito del rayador bueno aquí ya tenemos una vasija lista donde la vamos a hacer vamos a mezclar la harina, la avena, la zanahoria el queso la mantequilla, la mantequilla está derretida y voy a echarle, mira, un poquito de sal porque el queso es bastante saladito y el agua, ahorita no le meto la mano porque el agua está muy caliente el agua caliente lo que hace es que la harina pan pues absorba más rápido lo que va a absorber y así la avena también bueno, ahora espero por ahí unos 5 o 10 minuticos bueno mira aquí ya tengo mi cazuela calentando y voy a empezar a hacer las arepas me unto las manos de aceite para que no se me peguen las arepas entre más delgaditas más ricas son pero cuando uno las hace para rellenar sí toca dejarlas un poquito gorditas al que tenga el aparatico para hacer las arepas las pueden hacer en el arepero yo aquí para mostrarles de que primero hago una bolita y se hace como un trompito así como se hace la arepa paisa vamos apretando así y acá arriba vamos haciendo con este dedo aquí con estos dos vamos apretando también para que ayude a crecer y con este dedo vamos achatando dando la horma y con este dedo vamos a hacer bueno como yo ya les había dicho que a mí me gustan bien delgaditas entonces aquí ya tengo listo la tortillera esta y una cazuela calentando y ya está caliente ya me está tomando pero estoy acá y voy a hacer unas que me queden con la última masa voy a hacer dos que me quedan bien delgaditas quedan casi como una tortilla estas así de delgaditas aquellas quedan muy ricas también pero estas así de delgaditas y es que saben a puro pan de queso bueno mis queridas amigas y amigos como ya pudieron ver como quedaron nuestras arepas de avena con zanahoria y estas pues son las más delgaditas bueno ellas son unas arepas que son muy muy sabrosas comiéndolas solamente así y usted puede utilizar el relleno que quiera yo por ejemplo a una de estas voy a hacer unos huevitos revueltos y con otras tengo una pechuga de pollo asada y la voy a desmechar le echo mayonesa y aguacate y la relleno con esto y a otras solamente por lo menos estas así delgaditas a mi me gustan solo con tinto a veces un poquito de mantequilla pero así nada más y entonces usted puede utilizar el relleno que quiera lo que sea da igual sea cebolla con tomate pepino o pimentón con cualquier cosa que ustedes quieran le van a quedar muy muy sabrosas y pues son unas arepas saludables porque contienen la zanahoria que es la vitamina importante para la fiesta y la avena pues para el intestino no y así como he hecho estas arepas con estos dos ingredientes la infinidad de cosas que podemos utilizar para hacer arepas saludables es inmensa les invito a que preparen estas arepas que de seguro que le van a gustar y así también les invito a que se suscriban al canal que compartan estos vídeos con sus amigos sus conocidos con sus redes sociales para así llegar a más personas y como siempre deseándoles que tengan una semana maravillosa que dios los bendiga y hasta en un próximo vídeo chai pues bye bye chus